Cuando me caí, de verdad, por una piedra en medio, que una piedra te ha sido grande. ¡Choco! Edita el video de una mancha. Sí, edita ahí, y algo, hace un pájaro. ¡Fantámalo! ¡Para ahí, todo el libro! ¡Para ahí! ¡Cubre, cubre, cubre! ¡Atrás! 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 ¡Tienes atrás! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡No la juegues ahí! ¡No la juegues ahí, güey! ¡Afuera, pa' fuera, pa' fuera, pa' fuera! ¡Quierta cerca! ¡Quierta cerca! ¡Quierta cerca! ¡Quierta! ¡Eh! ¡Aquí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Están subiendo, güey! ¡Dale la portero! ¡Dale!